31 de octubre 11º aniversario de Hogarrio.com Con el concurso de disfraces, el mejor en Matehuala Altos del Torito, 8 de la noche Grandes premios, primer lugar, una Smart TV de 32 pulgadas Segundo lugar, una barra de sonido Tercer lugar, un servicio de bucanas Además, descarga la aplicación de Hogarrio App Y participa en la rifa de una tablet Lenovo El mejor concurso de disfraces Festejando el 11º aniversario de Hogarrio.com 31 de octubre, 8 pm, Altos del Torito Te esperamos 11 años Hogarrio.com